¿Qué es lo que me hace implicarme con los artesanos gallegos? Está muy claro. Es la personalidad que yo quiero imprimir a mi restaurante. Yo trabajo con una idea detrás. Entonces, no sé si cuando llega a la mesa o llega a una casa se llega a transmitir, pero mi pretensión es esa, transmitir todo el proceso, que en algunos casos se evidencia, en otros no, y el concepto que está detrás cuando yo los estoy creando. Para mí es la parte más importante. Las piezas de café, las asas son horribles. O sea, decían, las asas son horribles, es como un apósito puesto en la pieza. No, no puede ser. Entonces hay que buscar algo que sea, que fluya. Uwey es el fluir, el fluir sin acción. Y casi congelar en un momento dado la pieza, ¿no? Cada desarrollo, cada fluir de cada pieza es único. ¡Gracias! Gracias.